Música Kung Fu en si la palabra significa excelencia en lo que hacemos, en lo que decidimos tener como personas El Kung Fu me ha enseñado muchísimas cosas El Kung Fu no es simplemente ni un deporte ni un estilo de combate sino que es mucho más que eso, es un aprender a vivir mejor un estilo de vida más saludable No es un arte marcial en sí, es una forma de vida que nos lleva a respaldar lo que pensamos, lo que somos, lo que hacemos Preparamos nuestro cuerpo estructuralmente, articularmente a través de unos ejercicios para enfrentar todos los retos que se nos propongan enfrente El Kung Fu trata de desarrollar la conciencia de la persona tan bien desarrollada que cualquier cosa que quiera hacer la haga de forma excelente Entonces un cuerpo sano, un cuerpo que esté dinámico, atlético, bien formado me va a dar como resultado un sistema emocional adecuado, controlado a partir de mí mismo, no de mi entorno Sito Gym significa Sierne Tomo Majin que es perfección cuerpo-mente Es, digamos, un compendio de ejercicios y técnicas del Kung Fu clásico adaptados a nuestra cultura Son 10 cinturones, a diferencia de otros artes marciales, los cinturones van de negro a blanco La razón de esto es la filosofía del arte marcial Para nosotros el negro es ausencia de conocimiento, es falta de luz y finalizan el blanco, que es ya, digamos, completo de colores Los grados van de oscuro a claro Iniciamos con el pantalón, significa tierra El yin, el yang en este caso, se maneja desde el ombligo hacia abajo que representa todos los valores que nuestros papás, varones y nuestros amigos nos enseñan, nos transmiten Luego viene la casaca, que representa como la parte de éter o universo y la gama de ideas, o la variedad de ideas que podemos tener Existen dos técnicas, dos desarrollos dentro de la línea de Kung Fu Una técnica que es popular a las técnicas de animales y volverlas un poco más simpáticas y es entrenar la forma del animal Entonces mucha gente empezó a entrenar la forma y a admitar el animal y se desarrolló otra técnica para una protección, para un avance más profundo y era hacer la técnica clásica Entonces, el Kung Fu popular es donde se le coloca de pronto en algún momento un poco más de religiosidad, de cultura Son 10 niveles Van negro, café, verde, amarillo, rojo, azul, plateado, dorado, gris y blanco A diferencia de todas las artes marciales, nosotros quisimos desarrollar una técnica muy distinta dentro de este proceso Uno primero se llama, cogimos todo el Kung Fu como arte y lo transferimos a las necesidades sociales nuestras Entonces, iniciamos con un proceso de 10 técnicas o 36 técnicas en 10 grados Las 36 técnicas, cada una pues lleva un proceso de evolución igual que las etapas del ser humano Entonces, en el primer grado que es Asiago lo que buscamos nosotros es mejorar las habilidades del ser humano Luego, en el segundo grado, miramos todo lo que son los valores, las emociones Cada parte del cuerpo tiene infinidad de movimientos El cuerpo tiene 206 huesos, más de 100 articulaciones Cada una de esas articulaciones tiene un potencial de mínimo moverse en dos direcciones El Kung Fu clásico consiste en mirar el fondo del animal, de cada animal y en observar, en extractar de los animales muy similar al desarrollo del ser humano Entonces, es aprovechar todas esas fuerzas y empezar a generar una sinergia mejor en el cuerpo O sea, una capacidad mayor El cuerpo es la herramienta principal que tenemos y es con lo que más trabajamos Pero, la idea también es interactuar mucho con el medio hacerse consciente a través de todo lo que encontramos alrededor de eso, de qué capacidad tiene el cuerpo, cómo puedo utilizar cómo me puedo adaptar mejor a cada medio, a cada situación Y en todo esto, la idea es algo que hacer No, 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 no No, no